muy estimados amigos salve maría les saluda el padre mauricio galarza de los heraldos del evangelio caballeros de la virgen quería comentarles en esta noche algo que nos va a hacer muy bien en nuestra vida espiritual son varios consejos que daba el doctor pliño correa de oliveira para curarnos de algo que infelizmente abunda entre nosotros en este mundo en que estamos viviendo que es la impureza el demonio a pesar de ser un ser apenas espiritual no tiene carne y hueso como nosotros él nos está tentando continuamente con imágenes con pensamientos malos con en fin cuántas imágenes malas que circulan entonces como este pecado está muy muy divulgado y corre como un mar inmundo decía la virgen del buen suceso en el siglo 17 una imagen de nuestra señora que hay en quito la virgen del buen suceso y ahí en el centro de quito hubo una aparición de ella y habló a una religiosa española fundadora del convento de las concepcionistas sor mariana de jesús torres diciéndole que en la época del siglo 20 que todavía la vivimos como época como mentalidad dice va a venir un gran mar inmundo de impureza que dominará todas las calles y plazas de una manera asombrosa decía ella siglo 17 imagínese entonces cómo hacer para combatir eso el otro pleno decía siempre que cuando el pecado de impureza es es excesivo ya se vuelve un vicio tiene como un denominador común otro pecado que es anterior a este que es el orgullo entonces el otro pleno decía para que no caigamos en la impureza dice les animo a que ustedes combatan primero el orgullo si ustedes combaten el orgullo la soberbia ahí el otro pecado va desapareciendo entonces el otro pleno daba estos consejos primero no estar pensando en sí mismo en qué sentido de estarse continuamente contemplando uy yo que hice esto uy yo que hice aquello uy yo como hablo uy yo como como manejo yo como juego yo como en fin cada uno tiene su lado de orgullo y uno está interiormente pensando en eso uy yo que soy el más bonito yo que soy la más bonita yo que soy la que más atraigo yo etcétera 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 entonces primer consejo no pensar en sí mismo segundo no compararse y esto es un punto más delicado porque la comparación es inevitable siempre nos estamos comparando si yo soy ingeniero me compararé con otro ingeniero si yo soy estudiante me comparo con otro estudiante si yo juego tenis me compararé con otro jugador de tenis la comparación bien es inevitable si yo soy sacerdote me comparo con otro sacerdote y así en todos los ámbitos sólo que luego de la comparación tenemos dos caminos o aceptar la superioridad del otro cuando la hay o ahí viene la envidia el deseo de destruir al otro entonces cuando viene la comparación combatir la comparación es decir no fijarme viene la comparación debo cortar pensar en otra cosa distraerme no compararme con los demás y tercero decía el otro niño si usted quiere compararse comparese con lo que debería ser usted es decir yo como sacerdote me debo comparar con quien con un sacerdote santo si yo soy ama de casa tengo que compararme con una ama de casa santa si yo soy estudiante me debo comparar con un estudiante santo por ejemplo santo domingo sabio si yo soy padre de familia debo compararme con un padre de familia santo san josé por ejemplo entonces ahí si la comparación vale cuando yo combato el estar pensando sólo en mí mismo el compararme con los demás y si bien me comparo debo hacerlo con el modelo que yo debo seguir ahí el orgullo se aplaca ahí el orgullo va disminuyendo haga la prueba analícense a sí mismos con estos tres puntos y ustedes van a ver que es un combate difícil no es fácil no es fácil pero quien cumple con estos tres puntos es humilde ahí se alcanza la humildad que es la que produce la virtud excelsa de la pureza nuestra señora fue humildísima por excelencia y aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra y ejemplos de santos tenemos unos extraordinarios para ver la humildad de ellos inclusive que han amado el desprecio no uno de ellos san felipe neri san felipe neri él tenía una fundación no recuerdo el nombre si es fundación pero un grupo de niños a los cuales les educaba y los los mantenía niños de escasos recursos entonces él no tenía mucho dinero para mantenerlos entonces tenía que pedir donaciones pedidos de de ayuda y él sabía que había un señor conocido de muchos que tenía dinero y que le podía ayudar así que san felipe neri un día se lo encontró pero no lo encontró de digamos no se encontraron de frente sino que medio de lado un poco de espaldas y ahí san felipe neri fue corriendo sacerdote a corriendo hasta donde este señor y ahí le abordó y le dijo señor fulano tal cómo está cómo ha pasado mire yo soy el padre tal yo le quiero pedir por favor deme una pa que pasó ahí este señor estaba malhumorado y le dio una bofetada cuando él estaba acabando de pedir a la ayuda para sus niños decía no deme algo para mis niños pa la bofetada entonces ahí cuando recibió la bofetada san felipe neri imagínese un hombre varón que recibe un golpe así de otro san felipe neri no movió una ceja y le dijo gracias eso fue para mí me lo merezco pero por favor ahora deme algo para mis niños y ahí este hombre se derritió ante esta actitud del santo que pasa que en san felipe neri no había una gota de amor propio de estar pensando solo en sí mismo porque ese pensar en sí mismo se llama egolatría estarse adorando a sí mismo y cuando una persona tiene esa egolatría explota por cualquier cosa que le hagan por mínima que sea y él no porque era totalmente humilde y él justamente cumplía esto no pensaba en sí mismo no se comparaba con los demás y cuando se comparaba se comparaba con el ideal de santidad al cual estaba llamado pidamos esa gracia a la santísima virgen y practiquemos estos tres consejos que nos da el doctor plinio un añadido que hay que colocar a esto de los tres consejos es que estos tres consejos no son todos los consejos que se dan para poder combatir orgullo sobre todo pero son tres elementos importantes y hay otros que en siguientes meditaciones les iremos dando para que vayamos practicando la virtud el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso el padre y el hijo y el espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo así sea muy buenas noches con maría salve maría